¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Leyenda o Basura. El debate sosegado, pausado, ameno y también reflexivo en Estéreo para todo el Condado donde hablamos de los temas que os interesan en casa, de los temas que están en la calle hoy. Miguel de Cervantes, que fue una de las máximas figuras de la literatura española conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, una de las primeras, considerada de las primeras novelas modernas y además una de las mejores obras de la literatura universal. Miguel de Cervantes, Leyenda o Basura, Lolo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa, gracias por ser como eres y gracias por presentar el programa que tú mismo diriges. Y sobre todo, gracias por ese magnífico y sabroso pudding de manzana y coco con el que me deleitaste anoche en esa fiesta y sobre todo quiero agradecerte delante de todos la magnífica e impresionante selección de asistentes. ¿Qué fiesta habla este? Gracias por guardar el secreto hasta el último minuto para que no se presentaran indeseables y también gracias por haber dejado el abrigo encima de la cama matrimonial tal cual te indiqué junto al resto de los abrigos, además en el momento en que te lo indiqué, un momento muy oportuno. Muchas gracias por ello. Antes de que empecemos con el debate de Miguel de Cervantes, veis que Rock no está aquí, no está con nosotros, está recibiendo una llamada muy importante. Una llamada, no quiero avanzar, no quiero avanzar de qué estamos hablando, pero es una llamada de alguien que podría ser Miguel de Cervantes. Ayer estábamos en la fiesta, Lou, y me comentaste que tenías una noticia muy importante que decir sobre Miguel de Cervantes. No sé si quieres decirle ahora la noticia. Tú decides, tú decides. Así es, tengo una noticia sobre Cervantes, una exclusiva, pero no sé si debo decirla. Tú decides si quieres decirla. Tú decides si quieres decirla. No me veo en la potestad de decidir por mí mismo si debo decidir decir esta noticia exclusiva. Yo decido que tú decides si decirla. Me gustaría decidir, así que delego la opción de decidir por mí si decido decir la exclusiva. De acuerdo, pues yo delego ahora mismo, en que empiece ahora mismo lo que tú decidas decir ahora mismo, en la exclusiva. Adelante. Muchísimas gracias. El Quijote es mentira. Presuntamente. Presuntamente el Quijote es falso, es mentira. Todos los hechos que se relatan en esa historia no sucedieron en realidad. Exclusiva. ¿Pero qué estáis diciendo, Nelico? El Quijote existe, hombre. Que se escribió en 1605, que yo compré el primer ejemplar, que lo tengo dedicado, así con el muñón y todo. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? El Quijote existe, hombre. Mira, Ignasi, te agradecería que no me tirases más de la lengua, porque tengo familia. Bueno. Y este es un tema muy peleagudo. Sí. Muy delicado. Cienso. Pero, presuntamente, puedo decir que el Quijote es mentira y quiero decirlo con la mano en el corazón, jugándome mi profesión como periodista. Desde luego. Y, en honor a Cervantes, al Quijote, y por el buen nombre de Maribel Verdú, afirmo que esto es Asin. Muy bien. Ya puede entrar, Rock, que está terminando esta conferencia directa, esta línea directa. Vale, vale. Luego te llamo, que estamos en directo. Ya está. Muy bien, Rock. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Has tenido una llamada? Sí. ¿Has tenido una llamada? Presuntamente. ¿Has tenido una llamada? ¿Has tenido una conversación? Presuntamente. ¿Podemos decir, podemos avanzar a esta hora de la noche? La que sea. Que la persona con la que estabas hablando es Miguel de Cervantes, que murió en 1616. Presuntamente te voy a decir que la persona con la que he hablado es una persona presuntamente muy importante y su nombre, presuntamente, porque no estaba escuchando, ha salido en este programa. ¿Es Miguel de Cervantes muerto ya hace más de 400 años? Sí. Exclusivo. Es Miguel de Cervantes. Exclusivo. Y si no es Miguel de Cervantes, que venga él y lo desmienta. Que venga y lo desmienta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que está muerto en 1610. Está muerto. ¿Qué está ahí hablando? ¿De qué está ahí hablando? Señor Ramírez, usted compró la novela el día que salió y sigue vivo. Presuntamente. Eso es verdad. ¿De qué estabais hablando? ¿Se estaba hablando de la mentira del Quijote, de la presunta mentira de Don Quijote, que esos hechos no fueron reales? ¿Estabais hablando de esto? Pues la verdad que no. Estamos hablando de otras cosas, porque él y yo tenemos presuntamente una buena amistad. ¿Podemos decir de qué estabais hablando? Sí, sí. Yo creo que no violó la relación paciente-médico. Muy bien. Lo que voy a decir es que él quiere ser gamer, ¿de acuerdo? Él quiere ser gamer y tiene pues las típicas dudas de gamer primerizo. Ahora le ha dado a sus 400 años. Si es manco, ¿cómo va a ser gamer? Es un puchinibé. Un puchinibé radical. No sería el primer gamer manco. Puchinibé todo. Correremos un tupido velo, porque he hablado de una conversación privada. Esto es material sensible. El código ontológico del pacto de Versalles ya no importará a nadie. Pero debo decir que estoy de acuerdo, porque yo también he pasado por eso. Yo creo que es el gamer y es muy duro, se sufre mucho y entiendo su postura. Le enviamos ánimos desde aquí, muchos ánimos a él y a la familia en este momento tan complicado. Esta exclusiva mundial que hemos dado. Sí, sí, lo puedo decir, lo puedo decir. Haz que sí con la cámara si lo puedo decir. Muy bien. Habla en lenguas muertas si lo puedo decir. Canta una canción de One Direction lo más agudo que puedas si puedo decirlo. ¿Sí? Baila claqué si puedo decirlo. Baila claqué sobre el micrófono si puedo decirlo. Correcto, voy a decirlo. Voy a decirlo, correcto. Podemos avanzar el nombre del nuevo canal de YouTube de Miguel de Cervantes. Ahí estamos. Se llamará El Manco de YouTube. Claro que si vengan, suscribíos, like y favoritos. Gracias a todos, equipo, gente de realización, gente de cámaras, gente de guión. Gracias a todos por esta exclusiva mundial. Aquí damos noticias. La gente dice que no, pero aquí damos noticias. Hay otros sitios donde esto no se ve. Hay otros sitios donde esto no se ve. Gracias a todos por venir a Leyenda o Basura un día más. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!